Todo lo que ha sido transferido artificialmente, como ha sido lo que ha sucedido para establecer las autonomías para los varones de los partidos, se puede deshacer naturalmente. Lo natural es volver a la concepción unitaria del Estado. Eso es más fácil que transferir artificialmente a una autonomía de nuevo cuño, de creación caprichosa y gratuita, sin ninguna razón ni histórica ni económica para hacerlo. Es más fácil volver a una situación de naturalidad que a la artificialidad de mantener 17 autonomías.